¡Hola, golosos! ¡Hola, golosas! Y bienvenidos a nuestro canal. Las recetas de hoy son unas riquísimas tartaletas de crema pastelera y fruta. ¡Y galleta! Además de ser muy fáciles, no necesitamos el horno para hacerlas. ¡Ya lo veréis! ¡Estoy chupado a hacerlas! Si queréis ver cómo se hace, tenéis que ver este vídeo. ¡Comenzamos! ¡Tan, tan, 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 tan! Lo primero que hacemos es preparar la crema. Ahora echamos la vainilla. El azúcar. La maicena, pero la tamizamos. Y la canela. Mezclamos bien. Mezclamos hasta que esté todo integrado. Echamos la leche a poquitos. Y ahora el resto de la leche. Así, chicos, que no haya ningún grumo. ¿Qué son grumos? Los grumos son pequeñas bolitas. Ah, vale. Lo ponemos a fuego medio y te removamos constantemente, hasta que la crema esté espesa. La crema ya está lista. La pasamos a un bol para que se enfríe. Lo cubrimos con papel film, que esté bien pegado a la crema. Lo dejamos enfriar y después para la nevera. Ya ha enfriado completamente. Ya ha estado una horita en la nevera. Ahora preparamos la base de nuestra tartaleta. El primer paso es triturar las galletas, que queden muy finitas. Nosotros vamos a triturar con esto. Ahora vamos a tener las galletas en la bolsa. Pero vosotros podéis hacerlas con la trituradora o con un picador, lo que tengáis en casa. Le hacemos un pequeño nudito para que no se salga. Y ahora sí que sí, ¡a triturarlas! Bueno chicos, esto ya está. ¿Veis cómo tiene que estar? Así como harina. Echamos el aceite de coco. Chicos, ¿veis cómo queda? Ahora lo pasamos a las tartaletas. Lo apretamos bien. Bueno chicos, tres tenemos listas. Nos han salido cuatro. Si utilizáis tartaletas un poco más pequeñas, os darían ocho o diez, depende del tamaño. Un truco y consejo, por los bordes que estén un poco gorditos. Así será más fácil de desmoldar y no se romperá. Ahora, quince minutos en el congelador. Y las tartaletas ya están. Y las desmoldamos con mucho cuidado. Ahora le colocáis la fruta que más os guste. Como hemos utilizado el almíbar, vamos a utilizar el almíbar para darle un poco de brillo. Tachán, pues ya estaría. Bueno chicos, ya sabéis cómo será. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Y si os ha gustado estas recetas, suscribiros a nuestro canal. No olvidéis de activar la campanita y compartirlo con nuestros amigos. Y dejadme un comentario de dinosaurios. Pues ha llegado la mejor parte. La hora de probarlo. Guache, pues está hermiquísima. Mirad. Chau amiguitos.